A mí la política siempre me gustó, me apasionó la política, pero la miraba de lejos, no tenía tiempo, siempre estaba informado, porque vivimos, mi generación vivió una política cambiante, vivió una política donde ya empezaba a haber enfrentamientos, no enfrentamientos sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, la revolución de los estudiantes en Francia, el tema de la aparición de la parte revolucionaria de Che Guevara, el gobierno de la dictadura de Fidel Castro en Cuba, distintos tipos de confrontaciones, el muro de Berlín, para dar cuatro pincelazos, aquí vino el convidado de piedra en plena democracia, la confrontación armada, donde el Partido Nacional toma una posición más coherente, que era el que estaba gobernando en ese momento cuando surge el Grupo de Movimiento Nacional de Liberación. Lo enfrenta, lo trata de enfrentar, lo supera. Pasó lo que pasó y llegamos a la aparición de alguien que debió, pero que no pudo ser presidente de la República. Después, antes o después de la dictadura. Yo creo que el momento de Wilson, antes de la dictadura, es una incógnita terrible que tengo. Nunca lo pude develar. Yo creo que el único que promovió desde el exterior el cambio horrible queыхó liceo...